Según reportó la prensa coreana este 12 de abril, la solista coreana falleció repentinamente durante la madrugada a la edad de 30 años. Así también lo confirmó la agencia de la cantante. La declaración de sus representantes dice, Pak Boram nos dejó sin previo aviso la noche anterior. Todos los artistas y empleados de Shanadu estamos profundamente conmocionados por este trágico acontecimiento. Adicionalmente, la agencia pidió respetar la privacidad de su familia y amigos en estos momentos de gran tristeza. Asimismo, mostraron su pesar por la noticia, dado que la joven estaba activamente preparando un nuevo álbum. Las causas de su fallecimiento aún son desconocidas, por lo que la policía se encuentra activamente investigando. Pak Boram, nacida en marzo de 1994, ganó reconocimiento al aparecer en el programa de talento Superstar K2. Posteriormente debutó en 2014 con la canción You Become Pretty. Desde entonces, Boram se mantuvo activa cantando hosts de populares K-dramas como Playful Kiss, Reply 1988, Soundtrack 1, W, entre otros. En 2016, se reportó que la cantante estaba en una relación con el actor So In Guk. Luego, en 2017, confirmaron su relación. Ambos estuvieron juntos durante dos años, hasta que rompieron en marzo del 2018. En febrero pasado, Pak Boram lanzó I Hope junto al cantante Hugh Gak para conmemorar el décimo aniversario de su debut.